Mientras escuchamos el himno español en honor de Alberto Contador. También está ahí un poco... Es como todo, fuera de juego. No, no, este no es. No, no, hombre, ya no. Bueno, no sé, ya lo justificarán como puedan esto, ¿eh? Ya lo justificarán como puedan. Bueno, vaya momento, que se ha quedado aquí todo el mundo en silencio. Y ahí le van a entregar el micrófono, como han hecho... Está diciendo yo creo que... Sí, claro, claro, claro.